Bueno, entonces estamos aquí para hablar de tu carrera un poco, y la primera etapa Vamos a hablar de, o vas a decirnos un poco de tus primeros pasos, el interés por el cómic y tu formación A diferencia de la mayoría de mis colegas y amigos, no tengo una relación especialmente potente cuando era niño con el cómic Tuve mis tebeos como cualquier niño español de los años 60, pero no tenía una relación, ya digo, con un especial entusiasmo Y en realidad, lo que más me interesaba y lo que más me apasionaba era el dibujo en sí mismo, el dibujo y la pintura Y curiosamente, de manera totalmente separada, sin relación, la narrativa, la literatura y especialmente la narrativa y el teatro Entonces, para mí eran dos mundos que no se relacionaban, la escritura y el dibujo y la pintura Y descubro la BD en la universidad ya, estudiando en la escuela de arquitectura Que a través de un compañero, que me lo plantea y me dice ¿Cómo es posible que te gusten el dibujo, la pintura y la narrativa y que no tengas interés por el cómic? Y me deja un montón de revistas de la época y donde yo descubro a todo el mundo A Bob Pratt, a Moebius, a Milal, a Dionet, a Topi, a Batalla Y es una iluminación y ahí es donde decido que sí que me va a interesar Ahora podemos hablar un poco de las grandes etapas de tu carrera Vamos a hablar de carrera Sí Porque es muy complejo y existen muchas cosas en muchos países Sí, por lo mismo que mis inicios fueron atípicos También el arranque en la carrera fue un tanto extraño Es decir, yo combino al mismo tiempo mi introducción en el mundo de los fanzines Con mi profesionalización Es decir, estoy colaborando al mismo tiempo en un fanzine barcelonés, en El Cero Cuando ya estaba publicando mis primeras páginas como profesional en Tutén Y entonces no viví, en realidad, como la mayoría de las personas Esa etapa de fanzine tan efervescente Cuando aún estás viendo las posibilidades para hacer de eso tu medio de vida y tu profesión ¿Estamos a finales de los años 70? No, estamos a principios de los 80 Sí, porque yo entro en arquitectura en el 75 Y empiezo a hacer mis primeros cómics en el 80-81 Y entonces, bueno, con mi segunda historieta Hago una primera que se publica en un fanzine de la Escuela de Arquitectura Y con la segunda me voy a Barcelona Y los editores ya, Tutén en este caso, que me dice que le interesa Y me compran la segunda historia que hacía en mi vida A partir de ahí me ofrece ya colaborar de manera regular con la editorial Y en aquel momento las opciones eran limitadas Era una revista de ciencia ficción, 1984 O una revista de terror, que era Creepy Siguiendo la estela de las revistas de Warren en Norteamérica Y entonces, bueno, yo que era ya por aquel entonces un lector Pues bueno, abezado de ciencia ficción y tal Y sí que me gustaba la temática Es donde hago mis dos primeras historias Fragmentos de la Enciclopedia Délfica Editado en Francia como Demand et Dauphin Y Stratos Y a partir de ahí, cuando acabé esas dos historias Planteé que, bueno, quería alejarme ya de la ciencia ficción Había ya una revista que se llamaba Comics Internacional Que era un poco un cajón desastre, donde cabía de todo Y además quería hacer color Y fue donde hice las crónicas incongruentes Que fue al mismo tiempo la ruptura con ese editor El proceso fue, a su modo de ver, en la Enciclopedia Délfica Yo era muy bueno, sabía, vamos, dibujaba como los ángeles Y todo iba muy bien En Stratos dibujaba de una manera súper fea Pero bueno, aún era aceptable Y en las crónicas incongruentes ya me había olvidado de dibujar Las casas se caían Y la gente, era muy clásico Era muy clásico en su concepción del dibujo Y fue cuando me di cuenta de que tenía que cambiar de aires Y entonces a partir de ahí Pues bueno, hago unos cuantos libros más Hasta cumplir más o menos siete años de profesión Y a los siete años, a través de algún amigo Compañeros de estudios y tal Que se habían quedado en la universidad Me entero de que existe un evento para mí Que era casi como de platillo volante Que se llamaban los años sabáticos Entonces, después de estar siete años en la universidad Podían estar un año desarrollando un proyecto de investigación O tal, pagados, pero sin tener que dar docencia Entonces yo dije, ah, pues yo quiero algo parecido Y entonces decidí que iba a intentar hacer un libro En el que me liberase de la mochila que traía Yo tuve siempre la sensación de ser un advenedizo Por esta cuestión de llegar tarde Yo era muy inculto, no sabía quién era Les Raymond No sabía nada de los clásicos No tenía conocimientos Entonces, para mí lo que me decían la gente que ya llevaba tiempo Eso era sagrado, ¿no? Entonces, tanto en el proceso, en la manera de dibujar, de trabajar Como incluso en la manera de dirigirse al lector Entonces dije, bueno, pues me voy a plantear hacer Un libro, no con la mochila de los demás Sino con mi propia mochila Entonces, ¿yo de dónde vengo? Pues vengo de Borges, de Bioy Casares, de Julio Cortázar De García Márquez, de Virginia Woolf Yo vengo de la pintura, tengo una formación extensa en pintura clásica Pero también en pintura contemporánea Entonces voy a juntar eso Y decidí hacer trazo de tiza Y ahí es donde hace clic todo Encuentro mi sitio en el mundo Y a partir de ahí, pues cambia también mi relación con los editores Que, digamos, me aceptan Yo creo que como nos sucedió a unos cuantos autores de aquella generación Lo tengo hablado con Lorenzo, con Matotti, con Lustal Que llegamos, eso, con puntos de vista externos a la BD Y que los editores acaban aceptándonos, pues, con lo que estamos planteando Solo como precisión, trazo de tiza ¿Lo publicaste primero en Francia? No ¿En Norma? Se publicó primero en Norma, primero en revista Después se publicó en revista en Asuibro Y después se publicó en libro Tanto en Norma como en Casterman Vale Y cuando se publicó en revista, pues, bueno Bien No fue una acogida excepcional Y cambió totalmente cuando fue publicado en libro Que yo creo que era lo coherente, además, claro Estaba concebido en aquel momento, efectivamente Después se inventó la etiqueta Pero estaba concebido como una novela gráfica Es decir, por capítulos Los capítulos tenían la extensión que pedía la historia Y no la maqueta de la revista, etcétera, etcétera Después de trazo de tiza, ¿te abrió muchas puertas? Sí El hecho, pues, es seguramente mi obra más traducida Debe estar traducida a 13, 14 lenguas De hecho, se sigue reeditando en los principales países Y eso hizo también, pues, bueno Le dio una visibilidad a mi trabajo extra, ¿no? Sobre la que habían tenido los libros anteriores Y sí, me fueron llegando propuestas para hacer otro tipo de colaboraciones A mí, todo lo que combine narrativa Es decir, contar historias Y mezclando imagen con texto Me atrae Desde luego me considero genéticamente un autor de DVD Pero no le hago ascos, no digo que no a explorar otros caminos Y fui, pues, bueno Haciendo incursiones en el mundo de la animación En el mundo de la ilustración Algunos proyectos muy curiosos Como el que hice con Laura Esquivel La autora mexicana Que me propuso hacer una novela A cuatro manos Bueno, a cuatro manos no A tres manos Ella y una yo Donde yo conté a través de páginas de cómic Toda una parte de la historia de la novela Que se llamaba La ley del amor Y siempre fueron más o menos eso Proyectos singulares Que para mí justificaban El dejar el cómic durante una temporada Trabajé en las cuatro temporadas Fui el creador de estilo Y el de personajes de Ben in Black Que fue la serie de animación Que salió al mismo tiempo que las películas de Spielberg Y después llegué a realizar incluso una película propia De pintura animada Que fue de Profundis Que bueno Que son proyectos largos Al final Que sí Que me ocuparon bastante tiempo Pero durante los cuales Nunca dejé de hacer BD ¿Y la actualidad? ¿Podríamos terminar con esto? Sí Bueno Cuando ya decidí un poco también Bloquear estas actividades paralelas Libros que quería hacer En ese sentido Siempre me he sentido un privilegiado Pude hacer Ardalén Que para mí Ya sabemos que ahí puede haber diferencias de apreciación Entre el público Los editores La crítica Y el propio autor Claramente es mi obra más No sé si más ambiciosa Pero sí con la que me siento más identificado Creo que es el libro en el que he podido Realmente desarrollar Todo lo que aprendí Durante prácticamente 40 años de carrera Y después de Ardalén Pues bueno Presas fáciles Que era volver al tema Más social Más político Y el tema de la memoria La memoria también Sí Efectivamente Y después el último publicado Que fue El pacto del letargo En Francia Publicado como El tresquel robado Le tresquel volé Que fue mi primera incursión En una cierta temática de aventura Que nunca había tocado Y que tenía ganas de explorar también De aventura Pero también con una temática Vamos a decir Ecosocial Sí Al final Fíjate Hablaba Al principio De aquel editor Tuten Que tenía unos gustos Pues bueno Muy muy clásicos En cuanto a A su concepción Del dibujo y tal Pero tenía un gran olfato Y él Lo detectó Desde el principio Y me decía Hombre Me llamaba gallego Gallego Hombre Pero tus personajes Hablan mucho Y eso Nunca he conseguido Apartarme De ese punto No soy Efectivamente No soy Un autor de acción Me gusta Que mis personajes Piensen Reflexionen Hablen entre ellos Y por eso también Estas temáticas Son en las que me siento Más cómodo Y cuando empecé A hacer el pacto Del letargo Me di cuenta Que incluso Hay un personaje Que es un demonio Incluso mi demonio Es un poco filósofo Y está constantemente Haciendo reflexiones Y en este caso Si me interesaba El llevar al lector Incluso al que pueda ser Escéptico Y no No tener una sensibilidad Especialmente Ecologista Pero llevarla A la reflexión De bueno De que tenemos Una responsabilidad Y que la responsabilidad Siempre lleva asociada Digan lo que digan Los psicólogos modernos La culpabilidad Y la culpabilidad Es un sentimiento Que puede ser muy dañino Pero al mismo tiempo Es una de las pocas formas Que hay De conseguir corregir Un comportamiento perverso Bueno Y esperamos el próximo En enero En Angulén Bien Muchas gracias A vosotros